Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vengo a contestar el tag del experto Durante las últimas semanas he visto que está corriendo entre los generadores de contenidos de juegos de mesa y demás lo que llaman el tag del experto He visto varios de mis amigos, colegas, creadores que hacen este... que responden este tag con una serie de preguntas acerca pues de su experiencia con los juegos de mesa, opiniones, bla 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 y bueno me tocó a mí, me etiquetó mis estimados amigos de la lunateca así que pues aquí estoy, vengo a contestar el tag de los juegos de mesa Antes que nada, el disclaimer obligatorio Yo no me considero un experto en nada, ¿no? O sea, punto Soy aficionado a los juegos de mesa, sí, desde hace muchos años como pueden ver tengo una considerable colección y ahorita en estos últimos años de mi vida me he enfocado más en los wargames de miniaturas Entonces, por un lado estoy ligeramente desconectado del mundo de los juegos de mesa no completamente, pero vaya, no me puedo elegir como un experto porque no conozco de todas las editoriales, de creadores de juegos de sus principales autores y las mecánicas más populares los lanzamientos más recientes, etc. Entonces, de cualquier manera, pues voy a platicar a partir de mi experiencia pero además, para poder seguir con la cadena voy a buscar en algunos casos darle un par de twists para que esto al final lo contesten mis amigos creadores de contenidos alrededor de los wargames de miniaturas y ya no de juegos de mesa porque creo que ya todo mundo los contestó En fin, va la primera ¿Tienes en casa un set de micas o fundas para cartas o las vas comprando conforme las vas necesitando? Yo tengo, generalmente tengo, porque me van sobrando porque compro muchas Yo estoy, lo he dicho en muchas ocasiones, enfermito Yo soy muy maniático en algunos aspectos y me encanta enmicar las cartas, ponerles fundas desde hace muchos años Todo esto empezó cuando yo jugaba el juego de cartas de The Cypher de Star Wars Ahí me acerqué a esto, conocí todo este rollo de enmicar las cartas de ponerles, les digo, estas fundas y más allá del rollo de la protección que sí, obviamente, pues es su motivo principal que las cartas estén protegidas Me entró una sensación muy particular El hecho de pasar las cartas pasar los mazos, barajarlos y demás con las micas fue una sensación que me encantó y se me quedó desde entonces Así que yo siempre procuro enmicar todas las cartas de mis juegos En últimas fechas ya no lo hago con todo pero debo decir que he invertido una suma de dinero muy considerable en las micas de mis juegos Por un lado, como dice mi buen amigo Mikkel Si los juegos te cuestan una buena lana pues que te duren, ¿no? Cuidarlos Entonces así me fui haciendo de varios paquetes sobre todo cuando empecé a jugar X-Wing Las micas para esas cartas son de un tamaño muy particular son las cartas pequeñas de Fantasy Flight y unas cartas grandes que eran de armada Entonces, de repente, como compraba con frecuencia expansiones y demás pues cuando compraba las fundas, las micas compraba varias, ¿no? y me iban sobrando Entonces, de esta manera, fui acumulando si compraba de tamaño estándar pues ahí también me sobraban y así voy teniendo generalmente cuando compro un juego y si no tiene demasiadas cartas entre las que tengo en el cajón, alcanzan y si no, de cualquier manera procuro comprar, no sé, unos 2-3 paquetes de 100 por lo menos para siempre tener porque yo si estoy bien malito de la cabeza insisto, y me encantan micar todos mis juegos ¿Apuntas tus partidas en la BGG? No, a mí no me gusta este rollo yo sé que muchos ahorita por las cuestiones de rankings y demás apuntan todas sus partidas y tienen anotados todos los juegos de su ludoteca y demás en la BGG, la Board Game Geek a mí no me gusta esto realmente todo lo de los ranqueos no es algo que a mí me interese y no digo que esté mal simplemente a mí no me mueve y se me hace todavía menos interesante en los juegos de mesa en el ambiente de los wargames por eso voy a ir haciendo el paralelismo existen muchos rankings mundiales por ejemplo en Aristeya en Infinity tienen un sistema de juegos organizado muy muy elaborado en lo que es Warhammer 40.000 por ejemplo también lo de Frontline Gaming en fin, hay muchas muchas métricas los torneos internacionales que tienen este valor oficial digamos se cuentan los puntos de los ganadores se lleva un registro de todos los participantes entonces es algo muy estructurado lo mismo llegó a suceder bueno, sucede en otros juegos Magic por ejemplo en fin todo este rollo de los wargames de miniaturas de los juegos de cards y demás tienen un sistema de ranking bastante sólido porque los juegos son muy competitivos así que pasar eso al mundo de los juegos de mesa se me hace un poquito insisto no es que esté mal pero pues vaya para mí jugar juegos de mesa no es de competir de así de de voy a ser el más chingón de tal ¿no? o sea todavía donde existe juego organizado a nivel oficial pues bueno soy el jugador número uno del mundo pero porque hay jueces hay organizadores de torneo que lo certifican ¿no? pero decir soy el más chingón de Splendor porque tengo más puntos en la BGG o soy el que más ha jugado insisto para mí no tiene gran validez porque aparte no hay un no hay alguien que valide lo que estás haciendo ¿no? o sea no tienes que subir hasta donde yo tengo entendido comprobante de tu partida y si fuera aún así tomas fotos de distintas mesas no sé o sea se me hace algo un poco sin chiste ¿no? yo juego para divertirme cuando yo saco los juegos de mesas para pasar un buen rato entonces el llevar control de eso el llevar puntajes para mí realmente no tiene ningún sentido ¿anotas las partidas en aplicaciones digitales? bueno esto va de la mano con la anterior me imagino que se refieren a que si cuando tú apuntas tus partidas en la BGG tomas en cuenta las que juegues en digital vía TTS por Game Arena o algo así no insisto otra vez para mí no tiene ningún sentido hacer ese tipo de registros así que no ¿te importa que la caja y la tapa miren hacia el mismo lado? yo he dicho que soy maniático pero no soy tan obsesivo en algunas cosas por ahí he escuchado creo que lo dijo mi querido Jorge de fuera del tablero que si tú agarras la caja del juego o sea la parte de abajo y la tapa las pones viendo en la misma dirección en bona mejor lo intenté y no es cierto a mí no me funcionó con varios de mis juegos las cajas entran a presión prácticamente y me pasó lo mismo si lo volteaba o de un lado o de otro era igual entonces no la verdad yo no me fijo en eso generalmente después de una buena partida de una buena ronda de juegos vamos a los dos tres cuatro veces y si llevo cinco juegos a la mesa pues lo que quiero hacer es en cuanto termino uno jugar el otro entonces es quitar todo el desmadre guardarlo y sacar el siguiente entonces realmente nunca me fijo en eso ni por el lado ese del mito que dicen de que la caja embona mejor si la parte de abajo y la parte de arriba miran hacia el mismo lado o tampoco porque no soy tan maniático cuál ha sido el reglamento peor redactado que has leído híjole no me viene a la mente ahorita ninguno en particular sí sé que han habido en algunas ocasiones a la mejor reglamentos que me dan conflicto pero no como para tenerlo aquí del que sí me acuerdo es una vez que me fui con unos amigos de vacaciones y llevé un exit el del laboratorio secreto y lo llevé en español yo tengo el hábito no digo que sea bueno o malo de preferir leer las reglas cuando el juego está diseñado en inglés prefiero las reglas en inglés porque muchas veces ya sea por juegos de palabras o por algunos términos muy concretos del juego que se pueden perder en la traducción no se entiende entonces yo por lo menos puedo leer bien el inglés procuro leerlos en inglés este juego de exit que compré estaba en español lo compré así porque pensando que todos los que fuéramos estar ahí le entendiéramos mejor sin embargo yo le atribuyo bueno mi amigo Andrés y yo atribuimos que en esa ocasión algo estaba mal en el reglamento porque nos perdimos definitivamente llegó un momento en que no pudimos avanzar estuvimos demasiado tiempo dándole vueltas a algo y no encontrábamos y suponemos queremos creer tal vez una manera de justificar que el juego nos ganó que había algo en la redacción que no entendimos o que no estaba bien explicado y por eso no pudimos ganarle entonces esa es la única experiencia que sí tengo muy clara fuera de eso hasta el momento insisto creo que no me he encontrado con un juego que diga que chingados es esto ¿tienes alguna manera especial de acomodar los juegos? como pueden ver aquí atrás la manera especial que tengo de acomodarlos es como que pan realmente tengo muchísimos juegos y la cámara no registra todo pero este mueble que tengo detrás de mí son nueve estantes y todavía en la parte de arriba sobre el mueble hay muchos juegos apilados no, no tengo una manera especial realmente yo los acomodo voy haciendo como Tetris viendo de forma que el juego entre y vayan optimizando el espacio en algunos casos con los juegos pequeños pues los voy encimando unos de otros no, no tengo una manera especial yo sé que muchos dicen si los pones en sentido vertical las cajas no se maltratan yo no tengo el privilegio de contar con suficiente espacio para acomodar mis juegos en vertical sobre todo porque algunos no entrarían en este librero en este mueble entonces yo los acomodo conforme se puedan ir poniendo ¿has ganado alguna partida porque se te olvide mencionar una regla importante? no, no lo creo si me ha sucedido que en algún momento a lo mejor una regla no la interpreté bien se me olvidó mencionar un detalle o algo por el estilo y eso es porque sobre todo cuando voy a jugar con familia o amigos generalmente soy yo el que explica o por lo menos cuando yo llevo el juego entonces es muy probable que en alguna ocasión me haya sucedido sin embargo no tengo en mente que haya ganado por eso porque si me ha llegado a pasar ha sido en el momento en que detecto eso de que ¡ay! faltaba hacer esto o se me olvidó que había que hacer esto pero por fortuna no me ha pasado en el momento en que yo ya voy ganando ¿no? no tengo yo registro de que me haya pasado eso si me he equivocado sí pero no que haya influido a mi favor ¿lees las reglas y explicas o ni de chiste lees las reglas? no generalmente siempre las leo como mencioné ahorita por lo general o por lo menos antes cuando me reuní a jugar con mi familia con algunos amigos que no eran tan clavados de los juegos y yo era el que llevaba los juegos pues el compromiso mío era explicar además esto pues siempre ha sido como que se me da ¿no? o sea el ser el que está ahí explicando el rollo y todo eso y insisto si el juego es mío pues lo mínimo es que yo llegue y lo explique ¿no? generalmente si leo los reglamentos y luego les explico a los que van a jugar conmigo cuando ya somos varios la mesa es de puros jugadores por ejemplo muchas veces o si alguien ya se la sabe si el juego es de alguien más o ya lo conoce él explica o si no nos rolamos el reglamento y pues como ya todos más o menos sabemos que pedo le entendemos y no hace mucha falta pero si no yo procuro de todas maneras haber leído el reglamento aunque sea en el momento aunque sea ya vamos a empezar a jugar y antes le doy unos 10 minutos la leída veo cómo es el setup y lo empiezo a explicar si algún juego tiene un defecto ¿quién se debe encargar de esto? aquí a lo que se refieren es si tú recibes un juego y tiene algún problema ¿quién debe responder? ¿quién te lo vendió? o la editorial creo que esto se puede dividir en dos situaciones si yo compré el juego en una tienda en línea y recibo y recibo la caja maltratada pues quien debe responder es quien me lo vendió sea una tienda de juegos sea Amazon quien sea pues ahí es porque el juego venía mal empacado a lo mejor la paquetería no lo este no lo envolvieron bien o no tuvieron cuidado no sé pero yo estoy recibiendo un producto dañado no importa que sea entonces ahí pues quien me lo vendió tiene que responder eso es lo que yo considero ahora bien si recibo el juego y le hacen falta meeples si le hacen falta cartas si por dentro viene dañado en fin si hay problemas con los componentes ya sea en calidad cantidad o que le haga falta algo al juego creo ahí que es la editorial quien tiene que responderte porque pues el producto si venía en un celofán venía sellado tiene que venir bien ahí ya no es responsabilidad de la tienda y no considero que la tienda tenga que ser responsable porque puede ser que el juego haya tenido un problema en empaque ¿no? o sea donde la fábrica donde lo hicieron bueno donde produjeron el juego se les fuera uno y puede ser es normal pero ahí pues tú le deberías escribir a la editorial y todo ahora entiendo un tema yo Juan Pérez que vivo en no sé dónde chingados y me llega un juego mal de Ravensburger de este de maldito games de Fantasy Flight o algo así puede ser complicado que pues les escriba y me respondan depende ahí de la compañía entonces ahí lo que yo pensaría por un lado es que igual las tiendas podrían ser un gestor que existiera un canal donde la tienda que en teoría o es distribuidor o tiene línea con el distribuidor decirle oye este recibí tantas quejas de juegos yo te los tengo aquí tú los recoges pero yo le doy el servicio al cliente de reponerle el producto creo que eso sería ideal que la tienda ahí fungiera como intermediador pero no es su responsabilidad ahí estoy consciente que no es su responsabilidad y ahora en términos de por ejemplo los wargames algo que a mí me gusta mucho me llamó mucho la atención cuando me enteré es que por ejemplo Corvus Belli quien produce Infinity Aristella es muy interesante cuando recibí mi Code One y abrí las miniaturas cada miniatura de las 14 15 que venían en la caja viene en una pequeña bolsita sellada con sus piezas nada más de esa miniatura y una etiquetita un papelito que dice un número esto es por quien inspeccionó el producto a la hora de empacarlo y si esa miniatura de esa bolsita le falta una pieza o una pieza viene rota o algo así tú utilizas el numerito que viene en el papelito te pones en contacto con Corvus Belli les dices la miniatura tal número tal venía mal y ellos te envían otra sin preguntar sin nada esa es su calidad de atención al cliente entonces eso me hace maravilloso creo que bien podría ser esa la forma de responder de cualquier editorial de juegos ¿los Dungeon Crawlers son un reemplazo de los juegos de rol? para nada déjenme contarles mijitos voy a hacer un poco de historia en mis tiempos cuando yo jugaba rol yo jugaba rol hace más de 33 años o sea échenle cuentas hace muchísimo tiempo y cuando yo jugaba rol por lo menos aquí en México con las personas que yo jugaba no teníamos acceso a los materiales bueno ni aquí yo ni nosotros ni en México en general no había gran abundancia de materiales tenías acceso a las reglas y las reglas las teníamos fotocopiadas de alguien ¿no? entonces no había por ejemplo kits de aventura como hay de mucho tiempo para acá donde tienes un libro que trae la historia la trama en la que gira el juego los monstruos los tesoros este mapas bla 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 no en mis tiempos jugábamos rol a la antigüita o sea las aventuras las historias eran fruto de la imaginación del Dungeon Master y para mí eso fue maravilloso y fue como yo fue mi escuela de Dungeon Master el tiempo que yo fungí así en los juegos de rol todas las historias me las iba sacando de la manga a lo mejor me inspiraba en algo pero generalmente eran historias que íbamos construyendo entonces es muy muy diferente en mi opinión muy muy personal inventar una historia e irla desarrollando a sacar una historia ya prefabricada con pasos A, B y C donde la campaña donde los jugadores tienen que hacer esto, esto y aquello cuando yo jugaba era tenía yo toda una historia trazada y si los jugadores decían no, no me voy a ir a la derecha me voy a ir a la izquierda pues tenías que ir entonces sobre la marcha ideando qué vas a hacer pero si estás jugando con un libreto pues tienen que irse a la derecha o sea así es como yo lo entiendo entonces haciendo ese paralelismo los Dungeon Crawlers pues ni siquiera son eso los Dungeon Crawlers es como un es un videojuego es un videojuego Dungeon Crawler pasado a tablero entonces para mí en lo más mínimo ni en lo más remoto son una experiencia similar no que estén mal he jugado un par de Dungeon Crawlers se me hacen divertidos pero no tienen ni remotamente nada que ver con el juego de rol por lo menos a como yo lo tengo entendido ¿qué opinas de que los generadores de contenido reciban los juegos antes que el público? aquí hay otro paralelismo que voy a hacer ya entre el mundo de los juegos de mesa y el de los wargames de miniaturas y es que porque me parece que escuché por ahí que hubo un drama de algunos jugadores no me acuerdo con cuál no sé si fue con el Wingspan o con algún otro ustedes me disculpan porque insisto no soy experto pero que hubo un drama porque algunos creadores influencers youtubers lo que sea recibieron el juego antes que los que participaron no sé en una campaña de Kickstarter por ejemplo que ya salió la notificación de que se va a enviar del Kickstarter no sé que ya está en camino pero sale de repente el video de un creador de contenido que ya lo tiene y entonces salen por ahí algunos a indignarse a decir ¿por qué ya lo tiene si yo lo pagué y a mí no lo he recibido? no sé creo que por ahí va el tema que la gente se indigne de que una persona que hace videos a lo mejor ni lo pagó y lo tiene antes y entonces se molesten los que sí lo pagaron pero creo que esto es una estupidez perdón para mí es muy lógico que haya creadores que lo reciban antes que el público por favor escuchen y mándenme a mí las cosas no ya en serio porque es marketing simple y llanamente es marketing tu compañía que va a salir tu juego que no sólo lo van a recibir los backers de Kickstarter los que lo hicieron en prepedido que obviamente sí ellos lo van a recibir con todos los regalitos adicionales y demás estén pendientes del episodio del Escuadrón Wargen sobre Kickstarter donde hablamos del tema pero entonces no tienes tú no eres no eres accionista de la compañía pues no no eres tú parte de la empresa como para decir yo lo tengo que tener antes que nadie y la empresa como precisamente como una empresa que vende un producto pues necesita que su producto lo conozcan una de las mejores maneras ahorita actualmente de que la gente el público conozca los materiales los productos de esa empresa pues es dándolo a conocer con medios como los creadores de contenidos si se lo mandan a alguien uno dos tres personas que tengan un canal y hagan el unboxing hagan un review antes del lanzamiento y demás pues ayuda por un lado a generar el famosísimo hype para que quienes no entraron a la mejor en la campaña del kickstarter pero vean el producto digan ay se ve bonito yo lo quiero ah se ve interesante me gustaría probarlo cosas así entonces obviamente ese marketing es indispensable para las empresas así que yo no veo razón alguna para que alguien se queje de que le llegó antes a un creador que a él que hizo el el pago mi hijo es cuestión de mercadotecnia y les digo haciendo el paralelismo con los con el mundo los wargames es muy común para nosotros que cuando hay un lanzamiento por ejemplo de games workshop no importa que tú hayas hecho el prepedido sabes que en la fecha de hecho es muy puntual en la fecha que se abren los pedidos en línea en la página ya salen videos con creadores de contenidos reseñándolo ¿por qué? porque a ellos les envían los materiales con mucha mayor anticipación para que puedan verlos para que puedan estudiarlos para que puedan empezar a generar materiales en el momento mismo que se abren las preventas así tú ya te enteras que el día tal se hace la preventa de la nueva caja de miniaturas y ese mismo día ves el video de tu creador favorito que hace el unboxing y se miren estos son los monitos que trae quiero ¿no? o sea obviamente vas y dices quiero esta madre entonces para nosotros en el mundo del hammer por ejemplo es lo más común y el único la única queja que yo tendría es que a mí no me tocan ¿por qué les gusta tanto Lords of Waterdeep? no sé yo este juego lo jugué una vez nada más se me hizo interesante se me hizo un muy buen juego pero pues yo no sabía realmente que haya un hype con Lords of Waterdeep tal vez esta pregunta viene de donde se haya originado el tag no sé si viene de España o de algún otro lado entonces a lo mejor hay alguien hay a quien le guste mucho pero pues más bien aquí yo creo que voy a trasladar la pregunta a en general al hype de por qué les gusta tanto X juego y de nuevo mudando esto un poco hacia mi hacia mi universo vamos a hablar de Warhammer 40.000 algo que escucho con muchísima frecuencia porque sobre todo me lo dicen a mí es enfermo tú solo hablas de Warhammer 40.000 saludos fuera del tablero que que se quejan de que de que en mis transmisiones por ejemplo hablo mucho de Warhammer pero es porque me preguntan sobre Warhammer es porque mucha gente juega aquí en México Warhammer 40.000 he hablado de eso en mi podcast es el mejor juego no definitivamente no creo que sea el mejor juego son las mejores miniaturas no son bastante buenas y el juego es muy divertido además el juego es riquísimo en trasfondo es muy muy profundo hay mucho al tema alrededor del puro juego hay novelas hay videojuegos hay mil cosas alrededor y es un juego sumamente popular es un juego bastante grande hay más de 20 tantas facciones que tú puedes elegir para jugar Warhammer 40.000 entonces es un juego muy popular y si es un juego muy popular sobre todo en estos juegos en este mundo donde te tienes que buscar comunidades de juego donde no es tan sencillo que tú digas tengo dos ejércitos de Warhammer y voy a llevar uno a jugar a casa de mi hermano porque si tu hermano no lo conoce pues no le vas a poder explicar en 5 minutos las reglas es un juego que implica más compromiso y que ayuda mucho ser parte de una comunidad tanto para tener con quien jugar como para tener en quien apoyarte para entenderlo entonces Warhammer 40.000 aquí en México es de los que tienen una comunidad más visible no quiero decir que sea la más grande incluso porque hay muchos otros juegos que tienen comunidades en distintos lugares del país y que son muy amplias como la de Infinity como la de Aristella entre algunas ¿no? y que que no por eso hacen que el Warhammer sea el más grandioso ni que sea el mejor sino simplemente es muy visible porque hay mucha gente que se ve que lo juega que hay muchas tiendas que lo venden ¿no? entonces ¿por qué me gusta? pues a mí porque me gusta el juego me invitaron a jugar y lo disfruté pero no hablo de Warhammer nada más de entrada no hablo solo de Warhammer hablo de muchos otros juegos de miniaturas pero pues no es el único juego ¿no? y entonces si hablan mucho de Lords of Waterdeep pues es porque les gusta y si yo hablo de Warhammer 40.000 es porque me gusta y porque me lo preguntan así que ya cállense Omar, Jorge y Oscar Menengues ¿dónde compras tus juegos de mesa y por qué? a estas otra de esas que tienen polémica he visto muy frecuentemente tanto creadores como personas en general que se quejan de Amazon ¿no? es el más famoso ¿dónde compro yo? donde me caiga o sea algo que a mí me encanta son las tiendas definitivamente se me hacen algo maravilloso porque lo he mencionado en distintas ocasiones cuando encuentras una tienda donde te dan buen servicio donde tú vas y el vendedor que esté ahí o el dueño te hacen recomendaciones se sientan a platicar contigo a veces te hacen demos dependiendo de cuánta gente haya ¿no? pero te dan un servicio personalizado pues es algo padrísimo ¿no? y eso ayuda muchísimo a que te vayas involucrando mis mejores experiencias son en el duende por ejemplo entonces yo cuando iba al duende generalmente iba a jugar X-Wing a algún evento pero me ponía a ver los juegos y si traía suficiente dinero en la bolsa era ¿qué onda Erick? ¿este de qué va? no puedes ah lo quiero ¿no? porque estás ahí estás viendo los anaqueles estás viendo las cajas los colores y todo y dices quiero eso ¿no? tal cual y te digo ayuda mucho que hay alguien ahí que te recomiende dice ¿qué juegos te gustan? a ver enfermo yo ya sé de qué pie cogeas mira este te va a gustar porque trae esto esto y esto ¿no? o si dices oigan tengo ganas de me recomendaron el juego tal o me gustan juegos así ¿qué me sugieren? ah no pues mira tengo esto 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 ahora ojo también no este idealicemos las cosas porque yo he visto que muchos creadores y gente que comenta dice es que las tiendas son las mejores no también hay malas experiencias y también hay veces que tú llegas a una tienda y dices oye quiero tal juego no lo tengo oye tienes uno parecido no sé y el güey se voltea y sigue jugando solitario en la computadora o algo así o viendo su celular entonces no todas las tiendas te atienden de forma espectacular no todos los vendedores en las tiendas son duendecillos mágicos de los juegos de mesa hay malas experiencias ¿sí? pero por lo menos en las que yo he tratado en las que yo he visto si me han dado un buen servicio y sobre todo me recomiendan y me ayudan ahora bien está por el otro lado Amazon también compro juegos en Amazon también he comprado varias veces juegos en Amazon ¿por qué? por dos razones comodidad y economía es muy cómodo yo soy cliente de Amazon Prime desde hace muchos años y que de repente te salga una oferta donde un juego que en tienda te cuesta 1500 pesos y en Amazon salen 400 dices oye perdón pero es una oferta que no se puede dejar pasar oye pero es que en la tienda te van a recomendar si güey en la tienda compraré otro pero ahorita me voy a ahorrar este 1100 pesos digo es un decir si te vas a ahorrar 40 pesos no manches tampoco hay que ser codos o sea yo compro en Amazon cuando realmente son ofertas irresistibles tal cual y no tengo ningún problema con que la gente compre en Amazon dejemos de lado eso yo vivo en la ciudad de México donde tengo en un radio de no más de 10 kilómetros por lo menos unas 5 tiendas y pues eso es está muy bien si yo quiero un juego puedo ir a la tienda A y si la tienda A no lo tiene puedo ir a la B o a la C o a la D pero si estamos hablando de alguien que vive en Durango en este no sé en alguna ciudad en Chihuahua o en Chiapas en algún lado donde no existe una tienda en la localidad y que las tiendas pues no tienen una logística a lo mejor muy fácil o no conoce él una tienda de juegos de mesa que le haga envíos y ve el juego en Amazon pues Amazon le resuelve la necesidad entonces yo no creo que se tenga que satanizar uno a favor de otro yo creo que los dos pueden coexistir porque también no todo es precios no todo es precios porque lo han mencionado muchas veces Amazon no te recomienda un juego que te guste te recomienda un juego a partir de tus búsquedas a partir de tus comportamientos pero que tú realmente no vas a saber si ese juego es ideal para ti y en una tienda donde te den un buen trato donde te conozcan y te den recomendaciones pues ahí sí te puedes encontrar cosas que te van a servir de más pero pues tampoco está mal aprovechar una buena oferta de vez en cuando ahora estas preguntas eran las que encontré originales en el tag del experto bueno las que yo encontré en el tag del experto que publicaron mis amigos de la matatena Zapata y Lora un saludo pero les dije que me taggearon este Carlos ahí en la lunateca y bueno como este desde que vi también el tag del jugón de repente como que hay teléfono descompuesto y como se dio en cuenta los vamos adaptando hubieron dos que no encontré en el de de la matatena pero sí encontré en la lunateca y me gustaron así que voy a retomar esas preguntas también ¿algún juego te ha decepcionado después de comprarlo? sí había un juego que precisamente de esas veces que compro compras locas en Amazon que estaba muy barato que se llamaba Escape Zombie City que realmente es un juego bastante chiste que era de estar tirando dados pero cada jugador tenía que hacer sus propias acciones tirando sus propios dados y él solito resolviéndolo y era cada loco con su cuento realmente no me gustó ni tantito lo jugué una vez y está ahí no vuelto a tocarlo si alguien lo quiere avíseme y vemos qué hacemos realmente no es un juego que me haya gustado y en cuanto a los wargames hasta ahorita no ha habido uno que me haya decepcionado porque todos ya sea por las miniaturas o por el juego me han encantado y por último la que más me gustó de las que publicaron en la lunateca es cómo han impactado los juegos de mesa en tu vida esta es una pregunta maravillosa porque a lo largo de mi vida han estado presentes los juegos no les puedo poner una denominación porque antes no eran el juego de mesa era el turista mundial y el ajedrez y alguna cosa así que era lo que teníamos acceso pero con el tiempo fui pudiendo tener a la mano un dácara que ya no existe no hay manera de encontrarlo el risk en su momento después cuando entré a los al ccg de the cypher de star wars donde empecé a ver mundos diferentes los juegos de rol como ya había mencionado y me dieron experiencias muy gratas entonces los juegos de mesa en mi vida han impactado de muchas maneras de entrada me han proporcionado incontables horas de entretenimiento me la he pasado muy bien jugando con mi familia jugando con mis amigos pero además algo que me han dejado enorme es conocer nuevas personas no conocer en el plan de que fui a la tienda y jugué con alguien y llámase su nombre he conocido personas que se han vuelto parte de mi vida he conocido grandes 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 amigos a partir de los eventos de X-Wing y que a partir de ahí empezamos a convivir y lo he mencionado en muchas ocasiones entre familias nos unimos nos vamos de vacaciones juntos cenamos en navidad hacemos cosas porque es gente que se vuelve parte de tu vida y que las conocí a partir de los juegos de mesa entonces para mi pues me ha dejado muchísimas cosas me ha dejado grandes momentos de alegría me ha dejado insisto diversión me ha dejado agujeros en la cartera no debo negarlo también pero sobre todo me ha dejado gente maravillosa en mi vida y que afortunadamente gracias a esto que vengo haciendo aquí me sigue llegando y bien pues esas son mis respuestas al tag del experto este de nuevo no soy experto en nada pero me me taggearon y yo con gusto respondo ahí cuéntenme ustedes cómo la ven qué tal díganme cuáles han sido algunas de estas cosas que les influencian ustedes ya saben déjenme en los comentarios y obviamente voy a pasar este tag a algunos otros de mis amigos creadores como mencionaba al principio de los creadores de juego de mesa creo que ya fui el último la cola de los que invitaron pero también como les dije quiero hacer que esto vamos a tornarlo un poco hacia el mundo de los wargames de miniaturas que es en lo que me estoy moviendo así que le paso la bolita a tres de mis queridos amigos Chomer de la cueva de Chomer sobre todo si lo quiere enfocar a wargames bienvenido lo mismo a mi queridísimo Overlord del Overlord Hobby Studio y a Rodo del Mad Goblins Workshop cuéntenme ustedes participen en el tag del experto si quieren adaptado únicamente a los wargames de miniaturas y denos sus respuestas como siempre muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil si es así no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta además suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de Paypal esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar y como siempre todo será muy agradecido recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós ¡Gracias! ¡Gracias!